Hoy me van a acompañar a los curindales Por aquí centra, por si un día viene, por aquí le dan Seña, esta puerta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y buenos días a un video más de mi canal Me hice bolas para la intro Bienvenidos a mi canal, un tal Kike, yo soy Kike Y hoy vamos a los curindales O curindales, o curindales No sé cómo se dice, pero Sí sé cómo llegar, vámonos Miren, aquí está todo lo que da la El tomate, chingada Hay que hacer una salsa ahorita Vamos a ir a cortar los tomates para hacer una salsa, chingada Y acá está el arroyo, hay pescado Esto pescamos, ya se armó el desayuno Así que vengase, pero vengase Ponga la coca nomás Porque aquí no es de gratis, ¿qué dijo? Ay, salsita, pescadito No Irahuachi, ¿se acuerdan? Cuando venían a cosechar Las aguatadas que se daban hasta Allá donde no llega el sol, chulo Deje un comentario al que le picaron Varios alacranes por cosechar Cuando saca era Donde que hay unos lugares donde hay harto alacran Harto Mira nomás tú Vas a decir que estás grabando Estas chuladas Ay, joder ¿A poco no están chulos estos cerros? Chulos de preciosos, mis picachos Ay, espérenme en qué Cuando vengan al campo Tráiganse pantalón Les he dicho, tráiganse pantalón Ni les gusta andar en chorira Que venía a correr Venía a correr con toda la actitud Y no se puede, ¿verdad? Pues no se puede Este business No se puede todo en la vida O corres O vienes a grabar video Pero miren Por ustedes Aquí ando Que me piquen las cosas Que andan picándome Este si era bueno Para aguatar también Mira El sorguito Híjole, chingada Híjole, chingada Este era bueno Cuando molías el sorgo Ay, híjole Yo que soy alérgico al polvo Híjole, chingada Me llevaban a nebulizar Luego, luego en corto Yo siento que son los cuirindales O cuirindales 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 Es que es una palabra Que escuchas mucho Que después te la preguntas Y dices tú ¿La estarán diciendo bien? ¿La habré aprendido bien? ¿Qué se movió ahí? ¡Un perro! Se sabe que cuando estos amigos Andan por ahí Esos negritos que están allá Son unos zopilotes Sí, esos que se ven ahí En el árbol Esos se comen a los animales muertos O a lo que esté muerto Pues nada más Que esté muerto ya Y pues sí Ya encontramos la vaca Estaba muerta Y ya llegamos Y ya llegamos Llegamos al arroyo Mira La tirin chico a todo lo que da ¿A poco quién no cortaba esas ramitas Para cuando venían a mojarrear ¿Quién se acuerda de eso? Dejenmelo en los comentarios Que han cortado las ramitas Para venirse a echar las mojarras ahí ensartadas Esta tierrita es buena para meterse a los zapatos Híjole Con una fe de que no te va a pegar una enfermedad Pero todavía te puedes meter Bueno yo creo que ya no Por su seguridad no lo hagan Pero oigan aquí a lo mejor todavía que no está el pueblo Que no hay nada de drenajes y eso Se ve blanquita el agua Puede y pasa Ahora sí que ya ustedes deciden Pero lo mejor es cuando llueve Para mayor seguridad venga usted cuando llueve Porque después no nos hacemos responsables Así que ya le dije ¿Cuánta vez le he dicho que cuando venga al arroyo No tire basura? Ay pero cerca que quiere traer la pez y la coca Y todo el business Y las abritas Ay no le he dicho gente No haga eso No lo haga por favor Y pues así es amigos Hemos llegado a los curindales Bueno a la parte del arroyo Voy así de para allá más Pero para allá no sé que haya Y la verdad no vamos a ir ahorita Otro día Dices tú Deja like Deja like y comenta Si quieres que vaya Porque Tengo que ir a otros business ahorita Recuerden que estoy caminando Y dije voy a hacer algo Y le vamos a cruzar Voy a cruzar y grabando Por si me caigo Por favor Por favor usted Va a tener una labor importante Va a ir Descarga el video ¿Qué es eso? Descarga el video Corta este fragmento Cuando me caiga Y me lo manda Ah no Está fuerte Ya no Cancel Cancel la descarga Cancel la descarga Porque si puede pasar Miren Está bonito para acá Yo he venido una que otra vez Cuando lo veo a caminar Vengo y me meto acá A bañar Bueno he venido como dos veces Nada más también No les he hecho chismas Pero si Pues está más solo Está más tranquilo Este No he hallado lugares hondos La neta Ahí sí ya Y ahí me gusta Echarme clavado Que rebote Ahí va Ahí vi un poste Oh mira Pues hay una casa Por eso hay pollos Cancelen el pollo Cancelen el pollo No traigan el tomate Chismas No traigan el tomate Y cuando lo estaba grabando Ay Miren Está blanquita el agua Sí Se puede meter todavía Digo No se la vayan a tomar Digo Porque a lo mejor Se trae que su pipí De la vaca Que su popó De la vaca Y también De los amigos De la cucha Y de De la colonia No quieren que los adopte Ando adoptando gallinas No quieren Venganse para acá Y a lo mejor grabo Porque ahora sí Me andaba cayendo Hay que hacer rating Amigos Hay que hacer rating El rating está Cuando uno se cae Si no vean Todos los videos de YouTube Caídas Caída tras caída Así que Ahí vamos Ahí vamos Por estar ahí Número uno en caídas No sé si se alcanza a escuchar Pero en ese árbol Hay un enjambre De abejas Uy Casi me Casi moría Amigos Casi moría Y aquí termina La aventura de hoy Bueno Vamos a seguir Pero Díganle adiós Al arroyo Mientras Vámonos A seguir el camino Ay Que piedras Están grandes Y a las vacas Ya están parando Piensan que les traigo Comer No soy su dueño vacas No soy su dueño No les traigo de comer nada No se paren Mira las vacas ¿Se acuerdan Cuando venían A dar de comer? Pues ya párense Para que vengan A dar de comer Huevones No se crean ¿Qué dijeron? Y pues bueno amigos Con el celular Haciéndome sombra No veo nada ¿Estoy grabando o no? Y así hemos llegado Al final de este video Recuerda que si te ha gustado Que si es de tu agrado Que si tienes Algunas otras ideas Déjamela en los comentarios Porque a veces Andamos casos de imaginación Y me voy Los leo Y Vídeo Amigos Gracias por ver el video Recuerda comentar Suscribirte Compartir Activar notificaciones Darle like Ya dije Bueno ya todo Todo ese business Que ya les he contado Que se ocupa Háganlo Porque eso me ayuda A mí A motivarme Para hacer más videos Para todos ustedes Y que los puedan Seguir disfrutando Eso me dice Que les está gustando Y Me estoy jogando también Hasta La próxima Ya para el video Nos veo Yo 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 ¡Gracias!